¿Cuál es el principal desafío que tiene este país? Yo creo que la continuidad de profundizar la unidad de nuestros pueblos es para nosotros una guía orientadora que hoy a 202 años de la independencia se fortalece. Luego el reto de la construcción de la Venezuela productiva y la construcción de una Venezuela que junto con el Mercosur fortalezca su capacidad exportadora a otras regiones. Porque hoy ya somos la quinta economía del mundo, hoy ya somos la primera región con reservas energéticas del mundo, hidrocarburos principalmente y de mayor biósfera. Y sin lugar a dudas somos entonces la región con mayor potencial de crecimiento que tiene en este momento el planeta Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!